Buenos días, alumnos. ¿Cómo están? Quien les habla es la profesora Gaby Marchand González. Bienvenidos a la segunda clase del curso de Historia. Antes de empezar, quiero invocarles que continúen en casa para salvaguardar su salud y la de su familia. Bueno, hoy hablaremos de una de las más grandes civilizaciones de la América precolombina que dio origen a uno de los imperios más grandes de América. Estamos hablando del Tahuantinsuyo. Quiero empezar diciendo que el Tahuantinsuyo representa la organización sociopolítica y económica más avanzada del peruandino, formado sobre la base del Estado regional cusqueño. Y a partir del reinado del Inca Pachacute, adquiere su carácter imperial. Luego, en un acelerado proceso expansionista, logra su hegemonía en el área andina. El día de hoy, hablaremos sobre el origen y expansión. Empecemos con el origen de los Inca. Hay dos leyendas que explican el origen de los Inca. La leyenda de Mancocapa y Mamaoyo y la leyenda de los hermanos Ayo. La leyenda de Mancocapa y Mamaoyo fue recogida por el Inca Garcilaso de la Vega en su obra Los comentarios reales de los indios. Y la leyenda de los hermanos Sayar fue dada a conocer por Juan Díaz de Betáncez en su obra Suma y narraciones de los indios. Según Garcilaso de la Vega, en su crónica Los comentarios reales de los incas, nos explica todo lo que es la fundación del imperio. Y Juan Díaz de Betáncez en su obra Suma y narraciones de los incas, nos habla acerca del origen mitológico de la sociedad inca. Haciendo una comparación de ambas leyendas, vemos que el lugar de origen también llamado Pacarina para Mancocapa y Mamaoyo sería el lago Titicaca. Mientras que para los hermanos Sayar el lugar de origen o Pacarina sería el cerro Tamputoco. ubicado en la región de Pacaritambo. De este lugar salieron los cuatro hermanos. Ayar Manco que era el jefe junto con su esposa Mamaoyo. Ellos representaban a la tribu de los Mascas. Ayar Cachi que era el representante del dios Sol junto a su esposa Mama Cora representante de la tribu de los Maras. Ayar Uchu junto a su esposa Mama Ragua representante de la tribu de los Tampus y Ayar Auki que era un jefe guerrero junto a su esposa Mama Huaco representaban a la tribu de los Chilas. Estos cuatro hermanos después de una lucha entre las cuatro tribus la más aguerrida fue la de los Mascas que era capitaneada o dirigida por Ayar Manco y es esta tribu de Ayar Manco la que logra vencer a los otros hermanos y es así que se le atribuye a Ayar Manco como el fundador del imperio. Ahora, haciendo una comparación con respecto a la divinidad es decir al dios vemos que para Manco Capa y Mama Oyo ellos son enviados por el dios sol o el dios indio y para los hermanos Sayar son enviados por el dios Huiracocha. La comparación en cuanto a la fundación según Manco Capa y Mama Oyo la fundación se da en el cerro Guanacabre que es en el lugar de Acamama en el cuso o sea Acamama sería el nombre antiguo del cuso ahí se van a situar y desde ahí se van a expandir. Si hablamos de los hermanos Sayar Manco Capa uno de los hermanos es quien llega al cuso y como hemos mencionado él representaba a la tribu de los Mascar y por ende él es el fundador del cuso. Entonces según el origen histórico o perdón según el origen mitológico estas dos leyendas nos explican lo que viene a ser el origen de los cintas. ¿Qué tan de cierto tienen estas leyendas? Pues ya han sido comprobadas. Un grupo de investigadores de Perú Bolivia y Brasil decidió estudiar cuál era el verdadero origen del imperio hídrico y este grupo de investigadores ha tratado de buscar en el ADN de los descendientes incas cuál es el verdadero nacimiento de esta civilización. Pues han confirmado que las dos leyendas que se cuentan sobre el origen de los incas es decir la leyenda de Manco Capa y Mama Oyo y la leyenda de los hermanos Sayar no solo son verdad sino que son complementarias afirman que probablemente la primera migración provino de la región de Puno y se estableció en Pacaritambo durante algunas décadas antes de dirigirse al Cusco y fundar el Tahuantinsu. Entonces como vemos estas dos leyendas ya han sido comprobadas. Esta es la explicación según el origen mitológico. En cuanto a la explicación histórica sostienen que la etnia inca no eran originarios del Valle del Cusco sino más bien eran migrantes escapados de Taipaicala que era la ciudad capital de la cultura Tiaguanaco y que aproximadamente en el siglo XII lograron escapar de la invasión de los Aymaras. Este grupo de sobrevivientes de la invasión a Aymara se trasladan hacia el noreste en busca de mejores tierras y finalmente entonces llegan a la Camam al Cusco dando así origen a la civilización inca. Cuando la nación inca llegó a lo que sería la ciudad del Cusco la encontraron habitada por otros pueblos. ¿Cuáles eran esos pueblos? Los atasaya los ayaruchus los poques los lares los guayas los alcahuizas y los ayarmacas. Los incas tuvieron que someter a estas etnias y de todas ellas la etnia más poderosa fueron los de los ayarmacas convirtiéndose en los más acérrimos enemigos de los incas. Instalados ya en el valle del Cusco los incas entonces van a iniciar a su expansión que los transformó de un pequeño curacazgo que era en un principio en un gran estado. El imperio inca se inicia con Pachacuti y llegó a su límite máximo con Guaymacapa. como podemos observar en el mapa fueron tres los incas que gobernaron durante la etapa imperial y es con el inca Pachacuti quien fue o quien con quien se inició el periodo imperial. él dio el principio entonces de la verdadera expansión y su verdadero apogeo se inició con el triunfo sobre los chancas tras lo cual conquistó y consolidó su dominio en la región del Cusco. El incatupayupanqui como podemos observar en el mapa todo el territorio que logró conquistar y extender. Entonces al mando de un ejército poderoso lleva a las fronteras del imperio hasta orillas del río Maul. Guaynacapa él amplía la extensión del Tahuantinsuyo hasta el río Ancasmayo en la actual Colombia. Entonces gracias a sus alianzas y campañas militares con las poblaciones vecinas el territorio dominado por los incas se extendía desde la Amazonía de Colombia hasta el norte de Argentina centro de Chile y los incas llamaron a todo este territorio el Tahuantinsuyo que quiere decir las cuatro regiones del sol. todo este territorio se administraba desde su capital el Cusco. Ahora, ¿qué métodos utilizaron los incas para realizar sus conquistas y acrecentar sus territorios? En la etapa del Cusco preimperial se empleaban lo que se llamaba las guerras de rapiña cuyo objetivo consistía en lograr los despojos de los adversarios. Ya durante la expansión inicial la conquista se daba a través de la reciprocidad. Los incas conquistaron como vemos en el mapa un inmenso territorio utilizando la alianza. Por ejemplo, al llegar a una región el inca iniciaba una relación con los curacas del lugar con los jefes del pueblo. Entonces se celebraba una fiesta en la que el inca le entregaba los regalos que traía con él. regalos como por ejemplo ropa, lana, hojas, etc. Los incas eran muy buenos guerreros pero también fueron muy buenos negociadores y a veces por ejemplo muchas veces para evitar la guerra los pueblos acosados les ofrecían sus reservas de alimentos también les ofrecían sus tejidos e incluso así en el intercambio de mujeres. Los incas conquistaron zonas desarrolladas. Diversas culturas coexistieron con los incas durante largo tiempo hasta que finalmente fueron sojuzgadas. Tal es el caso por ejemplo de los chancas, de los coyas, de los chimú, de los huancas, de los chachapoyas, todos estos pueblos fueron conquistados por los incas y al reunir los incas a todas estas culturas forjaron un gran imperio que fue el Tahuantinsul y se convirtió en la síntesis de la cultura peruana antigua. Por eso es que se dice que el Tahuantinsullo representó la síntesis de las sociedades predecesoras. en cuanto a su aspecto geográfico en su gran expansión se ubicó en la parte central y occidental de Sudamérica y llegó a ocupar aproximadamente un área entre los 2 millones a 4 millones de kilómetros cuadrados y limitaba por el norte con el río Ancasmayo en Colombia por el sur con el río Maule en Chile por el este con ceja de selva por el oeste con el océano pacífico y por el sureste con la provincia de Tucumán en Argentina. Ahora, ¿qué países actuales llegó a comprender el Tahuantinsuyo? Lo puedes observar en el mapa. Parte de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Ahora, pasando a la división territorial. La división territorial fue realizada por Pachacute. El Inca Pachacute es quien divide el territorio del Tahuantinsuyo en cuatro suyos. Para una mejor administración, para un mejor control de este territorio, lo va a dividir en cuatro suyos. cuáles son esos cuatro suyos. El Chinchaysuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Coyasuyo, cuyo centro principal va a ser la ciudad del Cusco. El Chinchaysuyo, que está situado al noreste del Cusco y sus territorios se extendían desde Ica, Ayacucho, hasta el río Ancasmay, en Colombia. Era el suyo de mayor importancia política. Era el suyo más poblado en recursos naturales. El Antisuyo, situado al noreste del Cusco, su límite oriental entre la selva alta y la selva baja, norte de Puno, parte de Madre de Dios. El Contisuyo, situado al suroeste del Cusco, comprendía los actuales territorios de Ica, Arequipa y las vertientes occidentales de Moquegua y Talma. Y el Coyasuyo, situado al sureste del Cusco, comprendía lo que es la parte del oeste de Bolivia, norte de Chile, sur del Perú y norte de Argentina. Como puedes observar, era el suyo más extenso. Llega, alumnos. Hasta aquí hemos llegado. Espero que hayan entendido. no se olviden entonces de enviar sus tareas a través de la plataforma IdoCat. Gracias por tu atención. Que tengas muy buenos días.